Gracias por ver el video 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 poquito pero bien acomodado, mira aquí se le sale, tiene su corbatín dice Alejandro sabes que me hago una rata de moño de pelos de aquí a ver wey, algo que está a poca madre, hasta donde te llega la ceja más larga que tiene pues ahorita no porque me acaban de, ah ya te dieron recortón no exactamente pero no, no sé si la tenga todavía porque tenemos ya cuánto hijo con un mes y medio, dos meses ya, dos meses ya es terminado me enseñaste que te llegaste a cabo, hasta donde le llegaba, la ceja hasta la boca esa es la pinche actitud, la figura más pinche grande que tiene este pinche país en la comedia es este señor cabrón, a huevo, chido loco, un pinche norway, gracias cabrón, gracias hola chido, otra vez, abbiamo ya loco a viemosis que es el, así es el, así es el, así es el, así es la Gracias por ver el video.